Este programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando Profesionales Exitosos Estudiantes Internacionales, Bienvenidos Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo, aquí en compañía de Ángel Martínez quien es detective internacional y quien ha tenido más de dos décadas de experiencia en trabajo con agencias de inteligencia acá en los Estados Unidos y conversamos sobre esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta nación con lo que podría ser un futuro a mediano o quizás a largo plazo del cambio de estrategia que hay que hacer por la modalidad que el enemigo está utilizando hablamos de que Rusia se ha preparado para tener una legión de hackers quienes se encargaban de hacer tramoyas, de hacer trampas y que ahora están dedicados a otro tipo de hechos y que atentan contra la seguridad nacional y que hay que ponerse a nivel, pero ¿están los Estados Unidos a nivel de enfrentar esa amenaza? Mira, esta situación es muy delicada porque lo que está pasando ahora mismo es un acto de guerra Son actos de guerra De otra generación Pero que lo peligroso y lo preocupante es que el presidente elegido niega eso y dice que no Y no solamente eso, no solamente eso, que él incitó El presidente Donald Trump decía que los rusos nos ayuden a ver los emails de Hillary Clinton Es una situación muy delicada, ahora otra situación muy peligrosa es con los servicios de inteligencia El presidente elegido está poniendo a los compañeros, a los ex compañeros, a la gente que no cuida de verdad, lo está poniendo de ridículo señores Eso es una pregunta que le iba a... Eso está socavando La... Lo cimiento del Departamento de Estado Eso es muy delicado No, no, eso es terrible La inteligencia, entre comillas, de los Estados Unidos Y que tenga prácticamente una disputa a través del Twitter Con los representantes o los altos cargos de inteligencia de los Estados Unidos En donde han señalado y muchos de ellos han señalado que parte de lo que ha ocurrido con los rusos Tiene que ver con el tema de la campaña, que tiene que ver justamente con el tema de la elección presidencial Eso es muy delicado ¿A dónde pudiera llevar a los Estados Unidos esta situación que se está viviendo actualmente? Que creo que es inédita, de hecho, en los Estados Unidos Esto es único Bueno, yo hubo un presidente que se rebeló contra los servicios secretos, los servicios de inteligencia Que fue Kennedy, lamentablemente murió Pero lo que está pasando hoy en día es que los servicios de inteligencia se han reunido con Donald Trump Y le han dicho, mira, esto es lo que hay Tenemos pruebas contundentes de que esta gente fue que no atacó Y él no Pero ese acercamiento que tiene Donald Trump con los rusos Porque hay que admitir que los rusos son nuestros enemigos Yo trabajé en Europa por cinco años, inteligencia Y los rusos son nuestros enemigos Eso es Los rusos y los chinos son nuestros enemigos Lo que pasa es que los chinos son más hábiles que los O sea, los chinos son nuestros enemigos silenciosos Los rusos son nuestros enemigos en la pantalla Y lo que están haciendo los rusos ahora es Monitoreando esta situación porque van a salir ganando al final Ahora tienen a un Donald Trump que es amigo de ellos Porque está claramente que está diciendo que es amigo de ellos Y que es aliado de ellos Ahora, ¿qué pudiera pasar dentro de este campo? Porque estamos hablando de una batalla o de una guerra En un campo de batalla novedoso Como es el tema justamente del ciberespacio En donde todos, absolutamente todos, tenemos nuestra vida allí Desde tu récord, tu puto crediticio Y absolutamente todos los Estados Unidos giran bajo este esquema Bajo el tema del ciberespacio Y hemos visto como constantemente han habido brechas Aperturas importantes dentro de los sistemas de seguridad Han podido incorporarse estos hackers Hemos visto como se han generado situaciones Que pudieran causar una catástrofe dentro de los Estados Unidos ¿Qué pudiéramos estar esperando? Según lo que usted está diciendo que hace cinco años Pues los rusos han captado a una cantidad de hackers a nivel mundial Y que están preparados y que tienen una legión en este sistema Y en este nivel ¿Qué tan preparados estamos y qué se puede esperar dentro de los Estados Unidos? Bueno, pero es que ¿qué se puede esperar? Cuando el presidente de los Estados Unidos El que nos va a gobernar Dice que no necesita un reporte de inteligencia diario ¿Qué se puede esperar? Es increíble Porque un mandatario Que le diga al país Que él es muy inteligente Y que no necesita Un reporte diario de los servicios de inteligencia Bueno, yo no me atrevo ni siquiera a opinar Es terrible lo que nos espera Dios quiera Que San Pedro nos ayude A ver si las cosas caminan de otra forma Y este hombre se deja guiar Porque la cosa dentro de los organismos de seguridad de los Estados Unidos Con todas sus fallas que tienen Que vienen arrastrando desde tiempo De que creen que gastar el dinero Es una mala inversión en seguridad Y en conocimiento ¿Qué es lo que le va a dar el poder a los Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a mantener a los Estados Unidos Con el poder que tienen hoy en día? Y tenemos un mandatario Que está tirando estas cosas Contra nosotros Los hombres que arriesgamos la vida Por este país Que lo damos todo a cambio de nada Es lamentable Pero no es bueno lo que nos dice Ahora, disculpa, Yatsú Ángel En virtud de esta situación Que pareciera que está trancado al juego Dentro de la situación Que atraviesan los servicios de inteligencia Ante la falta de apoyo Y ante la omisión Que pueden tener algunos altos funcionarios De querer invertir En pagar por información ¿Qué debe hacer el ciudadano? Porque también es deber De los ciudadanos aportar Ante una responsabilidad Que debe ser compartida Entre todos los integrantes De una gran y poderosa nación Que todos aspiran a vivir A una libertad Que no solamente debería ser garantizada No solamente por las autoridades Sino también por quienes habitan Caminan y hacen vida En los Estados Unidos Bueno, yo creo que todos Debemos contribuir Debemos de estar alerta Olvidarnos un poco De los teléfonos Y guardarlos Cuando estamos en los malls En las tiendas En los aeropuertos Debemos estar alerta A todo lo que está pasando Porque Si nosotros No nos ayudamos Unos a los otros Este país Está por un camino Muy malo Señor Martínez Me llamó Poderosamente la atención Algo que dijo Y sobre todo Concatenándolo Con otro invitado Que tuvimos esta semana E hizo un comentario Muy parecido El hecho de que El señor Donald Trump Presidente electo Que ya el 20 de este mes Toma las riendas del país Tenga una constante pelea Con los servicios de inteligencia Y usted dijo Ya esto ha ocurrido En otra oportunidad Y fue con el presidente Kennedy Y ya sabemos lo que ocurrió Hace unos días Uno de nuestros entrevistados Dijo Debe dejar la pelea El señor Trump Con los servicios de seguridad Porque son los que los cuidan Son los que realmente Tienen su vida en sus manos Y realmente está poniendo Su vida en peligro Hay grandes trabajos En donde señala Que ser presidente De los Estados Unidos Es uno de los oficios Más peligrosos del mundo En función de Cuántos han habido Cuántos han fallecido En funciones Y que esto Pues parece mentira Es una profesión De alto riesgo Pudiéramos estar hablando Del riesgo de la vida Del presidente De los Estados Unidos En función de esta Pelea titánica Que ha tenido El señor Trump Por lo menos Vía Twitter Antes de tomar Las riendas De este país Todos los presidentes Que llegan A la Casa Blanca Tienen riesgo Mira Obama En los primeros cuatro años Dos mil setecientos Veintiséis Atentados Intentados Y el público No solo llega al público Dos mil setecientos Veintiséis Dos mil setecientos Veintiséis Intentos Ahí lo tiene El servicio secreto Interno Eso me llegó A mí Y le llevo A mucha gente Durante los primeros Cuatro años Durante los primeros Cuatro años Ahora Lo que pasa Con Donald Trump Es Que La pelota Que se está jugando Aquí Es muy delicada Porque además Porque además De todos los enemigos Que tiene Un presidente De los Estados Unidos También está En diputas Con la gente Que en verdad Nos da la seguridad A nosotros O sea La gente Que en verdad Tiene el conocimiento De lo que está pasando Alrededor del mundo Él Pone a esa gente En una posición Muy delicada Que tiene que ir Al Congreso Como ustedes Vieron ayer Que tuvo que ir El jefe de inteligencia Al Congreso A decirle Señores Si Miren Quita la prueba Y ahora En diez días Creo Le vamos a dar Un expediente Completo De por qué Los rusos Nos atacaron O sea Esto que hicieron Los rusos Es un acto De guerra Esto que están haciendo Obama Y Trump Que no saben Qué hacer Porque Obama No se atreve A endurecer Más la situación Porque lo van a ver Como una situación Que quiere lucirse O sea Políticamente Como que no le Conviene Y el presidente Electo Tiene una posición Muy peligrosa Para las personas Como nosotros Que creemos En la inteligencia Como la única arma Para combatir El terrorismo Y para combatir La inseguridad En los Estados Unidos ¿Y cuál debería ser Entonces La actitud Desde la Casa Blanca Ante esta situación ¿Es posible rectificar? Quizás el presidente Electo Tome En seriedad Lo que es la responsabilidad De llevar las riendas De esta nación El problema No es la serie El problema Es lo testarudo Que es Y lo Y lo Lo irresponsable Que es Tú decir cosas Que vayan En contra De la lógica Ese es el problema Que tenemos ahora mismo Tú decir Que tú no necesitas Un reporte diario De lo que pasa En el mundo Porque tú eres Muy inteligente Eso es una estupidez Y me perdonan Muy delicado Muy delicado Lo que se espera Sobre todo Para este 2017 Pues pareciera que Vemos a un Grupo radical Islámico Sumando fuerzas Teniendo cada día Más adeptos Son muchos Lobos solitarios Que están De alguna manera Creciendo En diferentes partes Del mundo Y quizás Un Estados Unidos Que no está entendiendo Lo que está ocurriendo Actualmente En el mundo entero Sobre todo Lo que es En la materia De seguridad Así es Una situación Que sin duda Se va a mantener En constante Revisión Por parte De las autoridades Y también Como lo hemos Acotado Acá Es responsabilidad De los ciudadanos En mantenerse Alerta Ante Esta situación Muchísimas gracias Ángel Martínez Por acompañarnos El día de hoy Detectiva Internacional Trabajó 28 años Entre los servicios De inteligencia De los Estados Unidos Por acompañarnos Y sobre todo Dar luces De lo que se puede esperar Para este 2017 Donde hemos visto Esta situación Tan, tan Pero tan Delicada Esto es parte De lo que se ha generado A lo largo del día De hoy Antes de despedirnos Vamos a tratar De hacerlo Con buenas noticias Y específicamente Vamos a hablarles De menta y canela Nails Que ahí lo ven En pantalla Visítalos allí En el Doral Entre la 26 y 12 Del Norwest Con la 93 avenida Allí encontrarás Un cómodo estacionamiento En el 95 72 Norwest Con la 41 Street Hay un excelente Vale parking Allí pueden Simplemente estacionar Y se encargan de todo En menta y canela Tienen la más amplia Gama de colores Productos de las mejores marcas Y de las últimas colecciones Y de las últimas colecciones Ofrecen para ti Un excelente cuidado Y atención En los servicios Unisex Que se los digo yo Que he sido testigo De ello El mejor manicure Y pedicure Que siempre encontrarás A un precio maravilloso 19,99 dólares Además de ello No solamente te puedes Hacer las uñas Y los pies Sino también tienes El wax Para eliminar Cualquier exceso De dello En nuestras cejas Casivoso A un precio increíble Reservar Es muy sencillo Llama ya Al 786-452-0363 Allí vas a tener Una contestadora En inglés O en español Obviamente presionas El idioma De tu preferencia Y allí también te dirán En cual dirección Según se te sea más cómodo Deseas ir Seleccionas ello Y simplemente Reservas tu cita Llama ya Recuerda Al 786-542-0363 Yo aún ando De rojo Pernalete De rojo Navidad Todavía las tengo Mira de rojo Navidad Son de la Navidad pasada Del año pasado Si señor Mira como me han durado Si porque es que Le cuesta un poquito Aflojar a ella No 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 Así no es Pernalete Se nos fue el programa Por el día de hoy La invitación Para cuando Para el próximo lunes Si Dios quiere Y la Virgen Amigas y amigos Recuerden Todos son importantes En esta América Es viernes Este programa Fue presentado por Netcargo Soluciones logísticas Carga aérea Marítima o terrestre Recibe tus compras A tiempo 305-487-8770 Yatsu López Se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios Para la mujer de hoy El manicure y pedicure De Yatsu López Es cortesía de Menta y Canela Visítalos En sus dos direcciones En Doral Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí